... ... ... ... ... ... ... Cordiales saludos, bienvenidos, un placer como cada tarde acompañarles, les deseo feliz año, nos encontramos el día 9, aunque llevamos ya unos días de este año 2017, una nueva aventura de vida que tenemos por delante, de la cual hemos conseguido un día de hoy, 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 un día de hoy. El día de hoy se han consumido nueve días, les deseo que se cumpla los deseos que se han marcado como objetivo, bueno, esperemos que sea así, aunque la vida da muchos palos. Él estaba hablando hace un momentito con nuestro invitado, es neurocirujano, me estaba contando, permíteme que cuente esto, Antonio, cositas de su profesión, ¿no? De la neurocirugía, de intervenir a un chaval pequeñito de seis años, que ayer mismo se ha caído una carroza en la romería de Torre García, hundimento de cráneo, el otro día cuando el accidente, desgraciado, este coche que atropelló, que empotró a otra vez, una mujer fallida. fallecida, con un niño pequeño detrás, que no pasó nada, ni a su marido, en fin, ese tipo de cosas que no sabe uno de la muerte la va a esperar y esperemos que no toque a nuestra puerta. No hablamos de muerte, evidentemente, en el primer programa de la temporada, no, de este año, de este nuevo año que tenemos por delante, pero sí de deporte y medicina, medicina y deporte, que da la impresión que a veces van unidas, van cojidas de la mano, pero por segundo año, no casi consecutivo, la primera edición fue en 2015, este año 2017, en esta primera semana, estos primeros días, se va a celebrar 12 y 13 de enero en el Centro Cultural de Unicaja, en pleno Paseo de Almería, en la capital almeriense, la segunda reunión de medicina y deporte del grupo de trabajo de neurocirugía-deporte de la Sociedad Española de Neurocirugía. Este señor es el que coordina todo este invento y me da la impresión que es el ideólogo del asunto. Es neurocirujano, como les digo, se llama Antonio Huete. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba contando eso porque, en fin, esto marca, quizá, en fin, no, a ti no tanto porque eres profesional y este es tu trabajo, pero, en fin, estas cosas, cuando tienes en tus manos una escritura tan pequeñita, tienes que abrir y demás, en fin. Indudablemente. ¿Esto cómo se vive estas cosas? Pues se vive con... ¿Uno se inmuniza del texto o nada? Nunca se inmuniza, pero, hombre, hay que vivirlo con normalidad porque es nuestro día a día y lo que hay que hacer es, por la cura, que todo vaya bien. Bueno, la medicina y el deporte, uno puede pensar que a veces van unidas de la mano o no tanto, porque una cosa diferente es la medicina del deporte. ¿Esto es algo diferente? ¿Esto tiene relación? Tiene relación. En definitiva, lo que queremos con este encuentro es acercar a la gente de la calle, a la gente de andar por casa, que con ejercicio físico, que en definitiva es lo que es el deporte, podemos ser, bueno, actores de nuestra propia salud, ¿no? El ejercicio físico hay que incorporarlo en los hábitos saludables y con este encuentro lo que queremos es precisamente eso, traer a escenas de la gente de la calle a especialistas de primera fila y a deportistas de alto nivel. Con respecto al deporte, el cuerpo sí que lo estamos cuidando últimamente. Bueno, estamos hablando como un deportista, no es profesional, porque su profesión, le hemos dicho cuál es, es neurocirujano, pero sí que eres un gran deportista. De hecho, de las, no sé si muchas o pocas, cada vez más, de los que van a bicicleta, en bicicleta al trabajo. Sí, efectivamente. Uno de ellos, Antonio. Quiero decir, el cuerpo sí sabemos o tenemos idea de cómo cuidarlo físicamente, ¿no? Pero, ¿cómo cuidamos la materia gris? Pues, bueno, de hecho, la parte emocional es otra de las grandes, bueno, de los grandes temas que vamos a tener en la reunión. El doctor Casimiro, profesor de nuestra Universidad de Almería, va a dar una charla magnífica de lo que es la motivación, no solo en el deporte, sino en la vida, ¿no?, del día a día de las personas, y como el aspecto emocional y psicológico que hay que cuidarlo, ¿no? Hay que estar contento, hay que procurar estar alegre, y hay que procurar vivir con serenidad. Claro. Sí que es cierto que cuando se hace deporte, y uno lo practica, no mucho, pero de vez en cuando, ¿no? Es una satisfacción, esto, en fin, influye en la forma de vida. Indudablemente. Las emociones, esto que comentabas. Además, que no son solamente comentarios de la calle, es que científicamente está comprobado que el practicar ejercicio físico procura a la persona un nivel de felicidad mayor por toda la serie de sustancias que se generan con él mismo. Entonces, pues, debemos de animar a la población a practicarlo porque es la mejor medicina, y una medicina barata en muchos casos. Claro, claro que sí. Se está haciendo mucho deporte hoy en día. Mucha gente cuando sales a correr o en bici, ¿tú qué lo practicas, Antonio? En el paseo. Mucha gente que lo practica. Con respecto a la primera edición, hace año y medio aproximadamente, fue en el 2015, ¿no? Efectivamente. ¿Qué se pone encima de la mesa? ¿Temas concretos? Sí, en esta ocasión... ¿De dónde se va a hablar? Efectivamente. En esta ocasión lo que queremos, sobre todo, traer a la mesa es, bueno, en primer lugar, la importancia de la prevención en lo que son accidentes, ¿no? Tan a la orden del día, en los traumatismos en la cabeza, en los golpes en la cabeza. Y luego vamos a hacer un carrusel de ponencias incidiendo en diferentes temas. Pues toda la serie de traumatismos que pueden ocurrirnos en los accidentes, el papel de la fisioterapia en el manejo de las lesiones, cada vez es más importante el papel de los fisioterapeutas en el tratamiento de nuestras lesiones. Y luego, actores como los podólogos, que también intervienen en lo que es el manejo de dichas lesiones. Y luego, pues la experiencia de los deportistas, cómo han sufrido ya las lesiones, cómo las han enfrentado y cómo las han superado, ¿no? Claro. Uno cuando se va de medicina y deporte, uno se mira, quizá el deporte de élite, donde sí hay grandes profesionales de la medicina, hablamos de equipos de fútbol, baloncesto, de timo, etc. Pero el deportista del día a día, el ciudadano de a pie, ¿no? La figura del fisioterapeuta, te atas con uno bueno, con buenas manos, y esto te arregla la vida, ¿eh? Indudablemente. Según los genios. Y además, creo y hago publicidad en Almería, tenemos muy buena fisioterapia, pero a nivel nacional, además. De hecho, hay una ponencia, con los dos mejores para mí, ponentes que en la actualidad en fisioterapia, ¿no? Doctor Baño, Doctor Muro, son dos referentes. ¿En Almería? ¿Sí? Claro. Otros nombres propios, deportistas que van a estar presentes en esta reunión. Deportistas, bueno, muchísimo, porque el elenco de deportistas que traemos es muy importante. Pues, bueno, por reseñar, pues, bueno, campeones de la montaña del Tour de Francia, Julio Jiménez, Ángel Arroyo, Carlos Tejada, este gran atleta paralímpico almeriense, nuestro Víctor Fernández, campeón del mundo de Windsor. Sí. Sí, es que Almería es una potencia a nivel internacional. Claro. Y tenemos que ponerla en valor. Nuestro árbitro internacional, David Martínez Bolvalán, también va a estar. También va a estar con nosotros Fernández Bolvalán. Uno piensa que los que corren en el campo son los jugadores. Corren un poquito más que el árbitro, pero el árbitro hoy en día me da la impresión que tiene que estar muy preparado físicamente. Precisamente de eso nos va a hablar Fernández Bolvalán, de su preparación física, de cómo afrontar psicológicamente todo el estrés que conlleva manejar esa clase de partido. Y yo creo que también va a ser un testimonio de primera fila, por supuesto. Esto que te voy a preguntar, en alguna ocasión lo hemos tocado en el plató con respecto a algunas pruebas, sobre todo cuando uno se enfrenta a una medio maratón, a estas pruebas, hoy en día se corre mucho, tú bien lo sabes, Antonio. Y a veces uno se presenta a estas pruebas sin tener en cuenta cómo está físicamente. Mentalmente, que es muy importante, pero físicamente. Luego vienen los sustos y los problemas. Indudablemente. No sé si esto es un tema a tratar, me parece muy importante esto. De hecho lo vamos a tratar. Hacer ejercicio físico es saludable, pero siempre con un programa. Y bueno, todo requiere una adaptación progresiva y lo que no se puede hacer es jugar. Porque medias maratones, maratones que hoy están tan al orden del día, nos dejan de ser un esfuerzo para el cuerpo considerable. Y esto es de lo que vamos a hablar. Que todo necesita una preparación. Y de distintos profesionales que ayuden a preparar pruebas de este tipo. ¿Los corredios medias maratón o maratón? Me encanta. La media de Almería me encanta. ¿Pero alguna a nivel internacional? Muchísimas. Este año sin ir más lejos he corrido dos. Una en Zagreb y otra en Belgrado y me han encantado las dos. Maratón. Maratón. 42 kilómetros. 42 kilómetros. Sí. ¿Y qué tal? Un ambiente precioso. Dos países maravillosos, con mucha gente en la calle y una experiencia para compartirla y vivirla. ¿Pero tú has hecho deporte de siempre? Desde pequeño. Desde pequeño. Lo llevo en la sangre, llevo la medicina en la sangre, llevo el deporte en la sangre. Luego esta reunión un poco define lo que a mí me apasiona, que es la medicina y el deporte. Hay un tremantólogo en Almería, el médico de Antonio Ruiz. Antonio Ruiz lo conoce. Sí, por supuesto. Lo explicó en un libro, aquel primer libro que publicó, del sofá a la maratón. Es decir, le cambió la vida, esto tengo que cambiarlo. Perdió un montón de kilos, porque pesaba cien y pico kilos, me contaba Antonio. Y ya las tres o cuatro maratones, digamos de las más internacionales y famosas del mundo, la de Nueva York, la de Berlín y tal. Enfrentarse a 42 kilómetros, esto se dice fácil sentado en un sofá. Pero hay que correrlo, Antonio. Esto es complicado. Pero quien se engancha al deporte, quien se engancha al ejercicio físico, luego es que siente verdadera necesidad. Y prácticamente diariamente busca ese huequecito a lo largo del día, que todos vamos con el tiempo muy apretado, para conseguir o bien salir a correr o montar un poquito en bici o hacer cualquier otra actividad. 12-13 de enero, esta misma semana, en el Centro Cultural de Unicaja, en el Paseo de Almería. ¿Esto está abierto al público? Sí, precisamente. Además, lo que queremos conseguir es precisamente eso, que la gente de la calle se acerque a estos especialistas de primera fila y a estos deportistas con tanta experiencia, para que de primera fila le pregunten y saquen a relucir los temas que más le interesen. Abierto a la gente de la calle. Este grupo de trabajo en el que estás al frente, en el UG Deporte, de la Asociación Española de Neurocirugía, ¿eso cuánto tiempo lleva? Pues llevamos dos años y medio, es un grupo estrictamente almeriase, de hecho lo creamos, el servicio de neurocirugía de aquí de Almería, es un logro almeriense, y bueno, he de decir que en Europa no hay otro grupo de trabajo de neurocirugía de deporte, somos pioneros a nivel nacional, por supuesto, y a nivel europeo. Entonces, bueno, de nuevo, poner en valor lo almeriense, porque creo que no es poco y de calidad. Esto que está pasando con... No sé si alguna vez te lo comentas esto, Antonio, últimamente, o quizás lo conocemos un poco más en los últimos años, la palabra ictus, que está apareciendo demasiado en nuestras vidas. ¿Esto tiene alguna razón de ser? ¿O que lo estamos conociendo más, y antes lo desconocíamos, o siempre ha existido de la misma forma? No, no. ¿Tiene que ver con nuestros hábitos de vida? Efectivamente. Bueno, cada forma de vivir conlleva unas diferentes patologías, ¿no? Nuestra forma de vida, con estrés, con mucha sobrecarga desde todos los puntos de vista, hace que a nivel coronario y cerebral haya un sufrimiento, y el ictus no deja de ser eso, la expresión de un sufrimiento cerebral. Y, bueno, tenemos que combatirlo con las medidas que tenemos a mano, y una de ellas es la práctica del ejercicio físico. Del ejercicio físico, efectivamente. Siempre con cautela, con precaución, no enfrentarse a grandes pruebas como esta que estamos hablando, en fin, hay que estar preparado físicamente para hacer 42 kilómetros, eso está claro. Y 21 también, que es la media para todo. Poco a poco, cada uno en su justa medida, y sin competir, que es lo que es... Me da la impresión que esto consiste en divertirse, y estar en forma física, no solamente físicamente, sino mentalmente, que es de lo que se trata. Claro. Oye, pues lo iremos contando, pero si podemos hablar con alguna de las personas que van a estar presentes, tanto almerieses como los que vienen de fuera, ¿vale? De fuera. Sí, bueno. 12, 13 de enero, en horario de mañana y tarde. Sí, jueves por la tarde, a partir de las 4, y viernes, sesión de mañana y sesión de tarde. Bueno, Centro Cultural Unicaja, Paseo de Almería. Segunda reunión, Medicina y Deporte. Le agradezco la visita, Antonio. Muchísimas gracias. La primera del año 2017. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me dices, Eduardo? Cuéntame. Ah, bien, que hemos dado con la tecla. Hemos sacado la tarjeta, ¿no? Sí. Bueno, hablando de deporte. Vamos a acercarnos a un centro deportivo. ¿Esto es típico tópico? Pues sí. Sí, pero es cierto que lo hacemos, vamos a incluirnos todos. Aquello de, no solamente por la Navidad, de donde uno ha comido un poquito de más, sino por aquello de mantener, en fin, la salud física, desde el punto de vista estético, también, no nos engañemos, que lo hacemos también por eso. Y, no sé, recomendaciones para este comienzo de año, pues en Activa Club, por ejemplo, nos las van a dar. Vamos a la calle San Juan Bosco. Juan Domínguez, bienvenido, feliz año, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, Joaquín, el eterno problema después de lo que son las vacaciones o las fiestas navideñas. Todos hemos cogido algunos kilos de más y ese es el motivo, precisamente, que nos ha traído esta tarde aquí a Activa Club. Está situado en la calle San Juan Bosco y nos atiende el amigo Diego Navarro. Diego, muy buenas. Muy buenas. Esto no es novedoso, ¿no? Feliz año ante todo, hombre. Para nada. Siempre la vuelta de las Navidades es un poquito lo que cuesta al principio. Diego, he tenido oportunidad de hablar con muchos amigos antes del inicio de las fiestas navideñas y todos decían, este año voy a intentar no pasarme, pero al final es muy duro. Comidas de empresa, comidas de amigos, comidas familiares, que al final todos nos excedemos. Y, además, que es algo que es ciertamente lógico, ¿no? Hombre, es totalmente lógico y la verdad que dentro de unos parámetros normales, pues, es hasta saludable. El comer un poquito y disfrutar de la familia siempre viene bien. Lo que sí debemos mentalizar a los espectadores que nos están viendo en este momento, que eso que hemos cogido en el espacio de 10-15 días no se va a soltar en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Va a costar un poquito más, eso sí, pero siempre partiendo de un ejercicio controlado y, sobre todo, ir agarrando algo de ritmo antes de empezar con todo lo que queremos hacer. ¿Qué recomendaciones nos das para ello? Básicamente, venir al centro, coger un poquito toda la amplia gama de actividades que tenemos y dejarse asesorar por los técnicos del centro. ¿Se producen muchas incorporaciones, precisamente, Diego, después de lo que son estas fiestas? La verdad que sí, porque ahí entra un poquito en juego el volver a la rutina de entrenamiento y también el arrepentimiento, remordimiento por ese exceso, pequeño exceso que hemos hecho antes. Y la gente que empieza a ver ya también el verano más cerca, ¿eh? Sí, un poquito quieren lucir tipín y es lo que les cuesta. Diego, vemos, hemos estado viendo unas imágenes, vemos que hay mucho trabajo personalizado, también que tenéis servicio de dietética, ¿no? La verdad que, para empezar, y si eres un experto en el centro o quieres afrontar tu objetivo de una forma más firme y segura, nada como un buen asesoramiento de entrenamiento personal y un servicio tanto para cumplir lesiones como es fisioterapia y unas buenas recomendaciones después de los excesos como el servicio de nutrición que nosotros tenemos. ¿Qué se suele llevar más, vuelta de personas que ya estaban anteriormente en el gimnasio o incorporación de personas nuevas? Suele ser más incorporaciones, porque ya el socio que acudía al centro ha pegado un pequeño parón, pero luego vuelve a su normalidad. O sea que digamos que esa persona, lógicamente, es seguir, podríamos decir, seguir con el día a día, ¿no? Sí, han tenido unos excesos y es simplemente seguir la rutina que ellos llevaban o intentar modificar un poco para mejorar. ¿Hay más número de incorporaciones de hombres, de mujeres, están en un porcentaje parecido? Yo creo que las mujeres no es que se arrepientan más, pero sí tienen más conciencia de... Yo creo que se preocupan más por su físico, ¿no? Exacto, se preocupan más por el físico y por la conciencia también de los hábitos saludables. De cualquier forma, los hombres que habitualmente da la impresión de que hemos pasado olímpicamente de ellos, parece que el hombre también empieza a preocuparse, lógicamente, por su aspecto físico y que ya se produce también... De hecho, estamos viendo la cantidad de señores que hay en el gimnasio. Sí, suelen ser clientes habituales, pero sí se van preocupando un poquito más, tanto por el aspecto físico y sobre todo por la salud. Podríamos decirle a las personas que nos estén viendo que ante todo y por encima de todo, que no tengan prisa, que yo creo que ese sí es un hándicap de decir es que quiero perder esto en el menor espacio de tiempo posible y eso creo que es un craso error, ¿no? Muy grave y sobre todo que no hay milagros, que esto hay que tomárselo con calma, que como siempre digo es un hábito y al final es una rutina que vamos a inculcar. Entonces, tomárselo con calma y dejarse realmente asesorar por profesionales. No hay dieta milagro, no hay ejercicios que te pongan los abdominales fuertes en dos días, sino una constancia y coger un gusto por el entrenamiento y la salud. Hay procesos que llevan su tiempo y que aquello que requiere de dos semanas para perderlo, no quieras perderlo en dos días, ¿no? Para nada, seguir con un plan de entrenamiento de lo más adecuado y un paso a paso, sobre todo en este caso, para no sufrir cualquier problema de salud ni nada. Diego, para concluir, sé que soy uno de los gimnasios de Almería que mayor número de actividades en este caso realizáis, cuéntanos así a bote pronto. Bueno, pues tienes desde actividades cuerpo y mente que son muy demandadas hoy en día como pilates, body balance o incluso yoga, actividades que pasan por quemas de calorías o cardio, como activa cycling, walking, zumba si quieres algo más de entretenimiento, body combat si buscas un punto de agresividad en esa clase aeróbica o clases de tonificación desde GAP, body pump, entrenamientos funcionales o cualquier ejercicio de alta intensidad. Ya que hay de todo prácticamente. De todo, tenemos de todo, así que no se puede decir no a un centro deportivo. Para terminar, personas que nos estén viendo en este momento, que estén dudosas, ¿qué tendrían que hacer para venir? ¿Y de alguna forma suscribir o hacer la inscripción aquí en este centro deportivo? Simplemente pasarse por el centro, tenemos unas magníficas instalaciones y tomarse con mucha paciencia y esto es paso a paso, muy poco. ¿Desde qué y hasta qué hora estáis? Desde las siete y media, siete y media hora y normal hasta once de la noche. ¿Sin cerrar a mediodía? Sin cerrar a mediodía. O sea, que más fácil ya de ponérselo a la gente, imposible. Puedes salir de tu hora de trabajar y a las dos y cuarto tienes clase y si no retomar hasta las nueve de la noche tienes actividad. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, sábado solo por las mañanas y los domingos de jamón. ¿Sábado hasta mediodía, no? Sábado todo el día, pero las clases solo por la mañana y domingo hasta mediodía. ¿Se nos ha quedado algo en el traster o creo que está todo dicho? Pues nada, simplemente que si quieren venir y probar, mejor centro. Tenemos técnicos súper capacitados y un muy buen ambiente de trabajo. Mil gracias y feliz año, amigo. Muchas gracias y feliz año. Joaquín, pues intentamos dar las mejores recomendaciones a nuestros espectadores. Uno de los problemas que se presenta en este periodo post-vacacional es sin lugar a dudas los kilitos de más que se han cogido. Aquí nos han dado unas técnicas precisamente para perderlos, pero eso sí, dentro de un margen prudencial de tiempo. Bueno, uno de los propósitos como cada inicio de año y no solamente por aquello de haber comido un poco más durante las fiestas navideñas. Es un sitio donde pueden acudir. Este, por ejemplo, la calle San Juan Bosco, Activa Club. Gracias por atendernos. Feliz año para todos. Bueno, un proyecto cinematográfico que comenzó hace casi cuatro años aproximadamente, que lo hemos ido contando gota a gota, teaser a teaser, empleando un poco el lenguaje de la realización audiovisual del cortometraje y que por fin ya se ha terminado. De hecho, se estrena este viernes día 13 en el Teatro Apolo a partir de las 9 de la noche. Ya ve en francés, que se pronuncia y se escribe clé, tal cual se escribe, así se pronuncia. Vamos a aprender un poquito del idioma de nuestros pedinos franceses. Daniel Ortega, buenas tardes, bienvenido, hombre. Muy buenas, Joaquín. Imagino que una inmensa satisfacción por haber dicho, oye, ya hemos terminado la historia. Es que ahí se cierra un capítulo importante, la verdad. Poco a poco, claro. Estoy todavía nervioso porque faltan cositas por preparar, pero sí. Esto tiene un trasfondo, bueno, un tanto sentimental porque estamos hablando de los dos protagonistas del cortometraje, de la historia, uno de ellos Jesús Herrera, mandamos un saludo. La otra persona es Cristóbal García. ¿Fue su último trabajo, su última aparición, puede ser? Creo que rodó una cosita más después, pero que tampoco llegó a salir a la luz. Yo diría que fue lo último. Sí, pero sí. Esta cara que vence es Isa. Mondejar, bienvenida, Isa, buenas tardes. Gracias. Esta mujer también es actriz, aparece en este cortometraje, y también quisiera recordar que fue la esposa de Cristóbal García. Estábamos hablando que hace tres años, fue un noviembre de hace tres años cuando... Tres años y dos. Desgraciadamente, nuestro querido amigo nos decía adiós. Bueno, así funciona la vida, aunque duela, porque la verdad que fue realmente doloroso. ¿Qué cuentas en esta historia, en esta llave? Ahí viene la pregunta peligrosa, porque no quiero cruzar... Un poco de todo. No creo cruzar esa línea todavía. El otro día me hicieron una entrevista para una web, a María Trending, me parece que se llama, y me preguntaban eso, que qué puedo esperar del corto, tal, y no quise revelar, porque se me quedó marcado una cosa de Cristóbal, como tantas otras, en la que me contaba que cuando él fue a ver a alguien, el Gustavo Pasajero, no había teaser, no había internet, no había nada. Entonces, él sabía que en la portada salía un huevo, pero ya está. Cuando él entró a la sala es cuando se fue encontrando cosas, ¿no? Entonces, digamos que esa magia especial, quiero medio mantenerla. Sí voy a decir que es una cosa bastante surrealista, muy conceptual, en la que, pues, me he jugado un poco el tipo, porque no es para todos los públicos, quizás. No porque salga nada que te ponga en, ¿sabes? Pero sí que es para estar un poco despierto e indagar. Pero en realidad es como tú eres, ¿no? Puede ser. Si tú me ves así. ¿Es un poco como de Daniel? Cle es, vamos, 100% Daniel. Es un reflejo de lo que él, como él ve, en fin, el cine, la fotografía, como ve, un poco el arte definitivo. Venga, podríamos dejarlo así. Vamos a dejarlo así. En algo así. Eso no te molesta lo que te he dicho, ¿no? No, nada, absolutamente. Imagino que decirle a un director que lo que ha hecho es fiel reflejo de su persona, pues, me parece que es un elogio. Es un elogio. No, sí, la verdad que me he dado cuenta con el proceso de rodaje que iba como mostrándome, desnudándome un poco con cada escena, ¿no? Explicando cómo yo veo la movida y... Bueno, es que se me puede ir la lengua y no... No, tranquilo. Con respecto al guión, hay muchos nombres. Como hemos dicho, Isa, como estabas contando, Isa, que tú, aparte, apareces como actriz, pero hiciste también un poco de todo, labores de producción, de todo un poco. Yo era, en cada uno de los rodajes, de cada fin de semana, yo era chica del catering siempre. O sea, ayudaba con los... Bueno, sobre todo los bocadillos los preparaba Cristóbal. Pero yo... Era la especialidad de la casa. Pero yo, el ajo blanco. El ajo blanco. Siempre estaba también de conductora, pues, ya te digo, preparando postres, un poco también aportando ideas y, bueno, ahí... Pues eso, ayudándole un poco a llevar para adelante el proyecto. Hay mano de muchos en muchos, porque también, si ves un poco... Voy a imprimir una especie de dosier en el que voy a explicar cosas. Y en los créditos también se ve, ¿no? Que Pepe Ibarra actúa, pero también hizo iluminación, también construyó una máquina extraña que aparece en una escena. Digamos que todos somos pluriempleados de... Normal, en fin, con los medios que uno cuenta, te hay que echar un cablero, imagino. Medio cero, total. O sea, esto se ha hecho desde la nada, total. Gracias a mucha gente que ha puesto... Hay por ahí un cartelito que es lo que estaba pidiendo, a ver si lo podemos ver. Recuerdo que es este viernes, día 13, 9 de la noche, el Teatro Polo. Son fotografías, son un poco de... Fotos de los actores, sí. De los personajes. Bueno, ya acaban apareciendo, cuéntame un poco el reparto. Hemos dicho que Cristóbal y Jesús Herrera... Ahí está Cristina, que es una bailarina estupenda, que está estudiando lengua de signo y está ahora mezclando la danza con eso, ¿no? Y bueno, en el corto hace un poco una escena así muy simbólica de a través de la danza explicar muchas cosas. Este es Emilio que está ahí fuera, que nos ha traído. Gracias, Emilio, por el coche. Sí, sí, hombre, que un día estuvo aquí hablando conmigo de una cosa muy chila que hacen de combate medieval y demás. Sí, de combate medieval y demás. Hay muchas historias aquí entre las... ¿Quién es este hombre? Manuel Domínguez, un pintor bastante conocido de Almería. Sí, cierto. Que también aparece en el corto. Carmela, que es otra de las que nos faltan. Carmela Martínez, que está ahí junto con Gloria Blanco. La verdad que en un reparto... Alba, que también la conoces. Alba San. No sé, están apareciendo todos. Aquí tenemos al maestro. Mira qué tío. Qué bien se lo pasaba. Para el que lo reconozca, porque está un poco... No, de verdad, ahí con la gaza y con esa mueca que tiene en la cara es un tanto reconocible, pero que... Está complicado. Dime, dime. No, digo, ¿cómo disfrutaba? ¿Cómo disfrutaba Cristóbal? Yo todas las veces que venía por aquí por este, para todos siempre decía lo mismo al terminar. Digo, oye, a ver si pides ya la excedencia en telefónica de una vez por todas. Y te dedicas a esto de una vez, porque esto es realmente lo que te gusta a ti. Sí, sí, es que yo creo que eso era lo que realmente le gustaba y lo que era su labor de vida, realmente. Porque es que estaba deseando pillar cualquier minuto siempre, hacer algo de cine, siempre estaba inventando, haciendo un montón de cosas. Tú la primera vez que apareciste dentro de una cámara fue de su mano. Claro, lógicamente. Venga, venga, ahí se atrévete, venga, va, y no pasa nada. Sí, sí, fue... Ahí está el cartel. Este es el cartel, esa llave. Que quería resaltar que la llave que aparece no es 3D ni mucho menos, es un artesano que se llama Alejandro Sola, también de la tierra, de Taberna, que hizo la llave con las letras en los dientes. O sea, tallada en madera, envejecida, como si fuera... Está chulísima, ¿eh? Hay un trabajo artístico. Sí, no, además la llave es fantástica. O sea, yo que la he podido ver realmente es increíble. Me la voy a haber traído, fíjate. ¿El cartel también es tuyo, la fotografía? Sí, sí, sí. Sí, claro, puede ser de otra forma, ¿no? Sí, sí. Poníamos en el rótulo, realizador audiovisual y fotógrafo. Sí. Porque tú haces unas fotos, Issa, también muy personales. Sí, sí, es fotógrafo también de la familia, fotógrafo personal de la familia. Ya estoy aquí reclutado para todo. Bueno, ¿qué nos has traído? Hay un teaser, sí. Un teaser. Un segundito, muy breve. Un segundo, ¿tres segundos? 30. ¿Tres? Bueno, 30 segundos. Casi, te ha faltado el cero, pero casi. Bueno, es un pequeño aperitivo, ¿no? Hay que ir el bien a saberla, ¿vale? Pues, Eduardo, le damos a la tecla, mejor dicho, metemos la llave, Cle, que es el título de este cortometraje. Eso me ha gustado. Lo vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que nos estamos riendo, Issa y yo, porque Cristobal lleva una gafa que compré en el rastro de Madrid. No sé qué graduación tendría. Mil, mil, por lo menos. No veía nada. No veía nada. Y claro, esa escena que se ve al final del teaser, que está corriendo como a tropezones, no está actuando. Es que no ve nada. Ahí descubría, me lo comentó luego, que la primera vez que grabó al personaje corriendo, claro, como no veía ni gota, pues realmente esos andares los descubrió, porque es que... Entonces ya lo hizo propio el personaje, pero yo creo que fue esforzado. Me parece un personaje de cine mudo, que corrían o andaban de aquella forma, no solamente Charles Chaplin. De hecho, tengo que decirlo, que al final ha resultado en cine mudo, porque claro, ha sido un rodaje como... También lo decía en esta entrevista, me hizo gracia, lo encontré con el término. Entonces empezamos a hacer la casa por el hueco de la escalera, ni siquiera por el tejado. Como no hay guión, vamos a empezar a encontrarnos escenas con una premisa, que es un personaje pintoresco, y a ver qué nos encontramos, ¿no? Entonces ese ejercicio de creatividad ha sido lo que ha configurado el corto. Esas casas en ruinas que habíamos, parte del rodaje, ¿eso de dónde habéis rodado? No hay muchos sitios. Eso que se veía al final era Santa Fe de Mondújar, que hay una central eléctrica. Que es uno de los sitios más peligrosos. Estuvo también Emilio, que está ahí fuera, experimentando la sensación de subir una escalera de caracol sin barandilla de una altura considerable. Pues sí. O sea, que tiene su riesgo. Ahí ha habido un poco de todo. ¿Qué relación tienen Cristóbal García y Jesús Herrera? Quiero decir, los personajes que interpretan estos dos actores en esta historia. Pues son contenedor y continente. Son ahí... Uno contiene al otro. Estoy intentando hablar de manera enigmática, porque no quiero resolver, ¿no? Porque, claro, ahí está la esencia del corto, en realidad. La relación entre ellos es lo que configura el guión, digamos. Entonces, uno vive dentro del otro. No voy a decir cuál. ¿Quién es quién? Qué dos pedazos de actores, Isa, ¿eh? Ya ves. Increíble. Ver cara a Cristóbal y a Jesús en su momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que eso es muy bueno. Y vivía en la profesión. Jesús, ¿por qué se dedica a esto? Porque sí se dedica a esto profesionalmente. Cristóbal no, pero poco le faltó. No, realmente lo único que le separaba en la profesionalidad, entre comillas, era que la mayoría de los trabajos no los cobraba. Vivir de eso, evidentemente. No vivía del cine ni del teatro. Pero era lo único. Por lo demás, era totalmente profesional. ¿Tú con Cristóbal trabajaste en alfileres? Hice... Primero, primero lo conocí porque teníamos un proyecto en el que también... Joder, voy a nombrarlo mucho, que estáis fuera. Emilio también estaba ahí dentro. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Hubo una partida de rol en vivo en la que para prevenir a los jugadores un poco hice un teaser grabado y él hacía de narrador. Entonces buscaba a un malo y me encontré con Cristóbal, que al final fue más bueno que el pan. Y a partir de ahí hicimos Atran, luego hicimos Alfileres, luego hicimos Legía, que él era el guionista. O sea, hicimos como una relación de muchos puntos en el cine. Guionista-director. Luego en El hombre sin tiempo de Manuel Rubio actuamos juntos de coportagonistas. O sea, que hemos tenido ahí un feeling... Y siempre con un punto surrealista. Sí, casi siempre. Esa es marca de la casa, Dani. Sí, de verdad. Es que me gusta el misterio. A mí me gustó mucho el papel que hizo junto con tu abuela en la historia de Alfileres, el tema del trasfondo del Alzheimer, que es lo que trata realmente, lo que cuenta ese cortometraje. Ahí hace un papel realmente. Bueno, y dónde no. Es que es tan claro. Y dónde no. Fantástica. Y bueno, quería también, como estoy con el secretismo, pero si hay cosas del rodaje que me apetece contar. Pues venga, tú cuéntame. Y es que claro, cuando Cristóbal se marcha y me deja un poco así, como diciendo, hostia, ¿qué hago con esto? Que tenemos una historia aquí muy potente. Yo me encuentro con Jesús Herrera y de repente se unen al equipo los Pepes, que también los conocen. Los Pepes. Pepe Jiménez y Pepe Rodríguez. Sí. Y Julio Béjar. Y entonces, entre todos, empezamos a tener reuniones, a visionar un poco el material que había. Y es como que yo estaba... Yo sabía que lo quería hacer, pero no sabía cómo, porque ya me faltaba el protagonista. No podía seguir grabando. Entonces, a partir de lo que había, digamos que empezamos a cocinar otro corto, porque cambió todo. Incluso la finalidad, el mensaje, todo ha evolucionado a raíz de la marcha de Cristóbal, ¿no? Yo creo que lo hizo a propósito el tío, para ponerme ahí a prueba. Y gracias a estos señores, que Jesús, pues al final acaba siendo coprotagonista con Cristóbal, digamos que se ha salvado esto. Así que desde aquí les doy las gracias al equipito este tan potente que se ha formado a raíz de esto. El viernes, si no tienen otra cosa que hacer, y si ya tienen que hacerlo, lo dejan para otro día, si es posible. A las 9 de las 8 de un viernes, yo creo que hay cosas pocas que hacer, nada más que tomar un corto y luego tomarse un par de cañas. Luego no iremos de cervecillas para celebrar esto. En el Teatro de Apolo. ¿Cuánto se te ha ido? ¿Qué duración tiene el...? 18 con algo, no sé, los segundos, pero sí, casi 19 minutos. Corto, corto para el metraje que hay, ¿eh? Pero eso... Lo he descartado muchísimo. Eso quería preguntarte, que la tijera, ¿hasta qué punto ha llegado? Hasta el hígado, hasta que me ha dolido a mí en el corazón. ¿Y eso por qué? Pues porque, claro, tú tienes una historia que quieres contar y te faltan dos escenas. Esas escenas son clave para la historia. Si no las tienes, tienes que hacer otra historia. Y entonces hemos cogido la gran mayoría del metraje que había y hemos condensado y hemos hecho algo que yo creo que al final es lo que tenía que ser. No me lamento de, hostia, ha tenido que cambiarlo todo, qué putada. Al revés, me alegro de que haya sido así, obviando lo que no es de alegrarse. Claro, normal. Y respiro un poco con eso, ¿no? Con la experiencia de haber tenido que hacerte ese reto tú, decir, bueno, aquí tiene que salir algo y no sé qué, pero vamos a intentarlo. Y por fin lo hemos conseguido. Entonces, por eso para mí es tan importante este corto. Y se han pasado tres años, pero parece que fue ayer esto, ¿eh? En parte, sí. ¿Pasa el tiempo demasiado rápido? Demasiado lento. Pero a la vez demasiado lento, efectivamente. Se sigue echando mucho de menos al personaje, al gran actor. Yo siempre he pensado que este tío si hubiese seguido en esto, le hubiesen dado su oportunidad. Una oportunidad, digo, de las importantes. Es decir, esto es lo que estaba esperando. Este tren es el que estaba esperando que pasase por mi puerta. El otro día, precisamente, lo comentaba yo con mi hermano. Hablando de él, se lo dije que yo tenía la seguridad de que además no es mucho más tiempo él hubiera conseguido algo importante. Porque es que se implicaba tanto, lo hacía con tanta ilusión y... Vamos, yo lo tengo clarísimo. Eso se transmite. Y eso es el que está viendo la película o el corto lo está viendo. En la cara, en la voz, en los gestos. La cosa que yo veo cuando veo las tomas es que no hay tomas malas. O sea, que tienes que esforzarte mucho para decir que esta es la buena entre la buena. Pero ¿sabes qué pasa? Muy bien, ¿no, Daniel? Estreno de un cortometraje, después de casi cuatro años de poquito a poco, de montaje. Sí, sí. Tengo el pecho así de grande, vaya de... ¿Qué tal el año? ¿Algún proyecto? Aparte de este viernes. Estoy empezando a rodar una cosa con Pepe Ibarra sobre él. Sobre Pepe Ibarra. O sea, ahí ya no hay que explicar nada. Ese es otro personaje. Eso puede estar fantástico. Sí, una especie de oda a su modo de vida, que no es nada habitual. Un libro de memorias, pero con imágenes. Sí, sí. Podríamos decir. A ver lo que resulta, porque yo empiezo las cosas y luego no sé lo que va a pasar. Bueno, pues eso también lo contaremos. Otro fenómeno, Pepe Ibarra. Yo lo creo que sí. Un besico, Pepe. Bueno, repito, el viernes 13 de esta semana... Por cierto, que un día me estaba diciendo un tanto... Porque era un poco supersticioso el amigo Cristóbal, ¿no? Bueno, tenía sus pequeñas manías. La del 13, curiosamente, a mí, si no me la llegué a contar él personalmente, yo no me hubiera dado cuenta. Él, cada vez que veía un 13, cruzaba los dedos y hacía así. Sí. Y yo no me di cuenta. Un día veníamos conduciendo, concretamente iba conduciendo él, de Cabo de Gata, Almería, y me dice, pues, ¿sabes qué? Te voy a contar una cosa, aunque te parezca una chorrada, pues, dime. Y ella me contó que cada vez que un kilómetro 13, un número 13, cruzaba sus dedos y hacía así. Bueno, pues fíjate el estreno de la historia. Un viernes 13. Que no es casualidad, yo lo tengo claro. Teatro por los 9 de la noche. Que vaya bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. Seguimos hablando durante el año. Acabamos de empezar. Cuando haya cositas que contar, ya sabes, aquí estamos. Luego de verte, Isa. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Espero que le guste el cortometraje. Klee, llave, en francés. Cristóbal García, Jesús Herrera, como protagonistas de esta historia. Un poquito de música, recomendación musical. Y vaya, ¿de qué forma vamos a comenzar el año? La mano de Cover Producciones, que ya empieza a dar caña durante este año 2017. Llega también... Mira, vamos a hacer un poco de competencia. Lo siento, pero es la misma fecha. Y hay que crear. Hay que darle caña, Daniel. Hay que darle caña a todo. Estoy viendo que no solamente a la misma fecha, sino media hora más tarde. Pero es para todos los gustos. De eso se trata. A ver el abanico, a quien le guste el cine. Claro que sí. O a quien le guste a este señor que están viendo aquí detrás. No es Michael Jackson, pero si dijese que no es Michael Jackson, posiblemente diría, oye, pero mira, un documental sobre Michael. No, es un musical que se llama Michael Degasil, de la mano de Jackson Dance Company. Un tipo, un valenciano, que imita a Michael Jackson de una forma realmente espectacular. Llegan este viernes, día 13, 9 y media al...